¡Suscríbete al canal! ...donde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en una reunión previa y en la reunión oficial de la Asamblea General, están tocando el tema venezolano. El día de ayer no se llegó a una resolución, a un consenso entre las naciones miembros. A ninguna de las dos resoluciones contó con los votos necesarios. Bueno, pero nosotros seguimos atentos porque podría emanar alguna resolución dentro de la Asamblea General. Alessandro Acerbi, él es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Estudios Internacionales. Además se ha especializado en el tema de la integración. Su materia es Derecho Internacional Americano. Y como especialista en el tema de la integración continental, quisiéramos preguntarte, Alessandro, la pregunta que se hace a muchísimos venezolanos hoy en día. Dedicamos muchísimo tiempo al tema de la Organización de Estados Americanos, a la presencia de Venezuela y a la discusión de Venezuela dentro de los tópicos. Pero, ¿qué pasa si esta resolución del día de ayer se aprueba? Se lo preguntábamos a Oliver y hablaba solamente de una presión. Pero en temas pragmáticos, en temas operativos, ¿qué influencia puede tener la Organización de Estados Americanos en un país donde, según es la misma organización, se vulnera la democracia? Bueno, fíjate. El hecho de que ayer, el día de ayer, no se haya aprobado la resolución, tiene dos consecuencias, ¿ok? Dos posibilidades. La primera de ellas es que el día de hoy se volviera a someter a votación el tema de Venezuela, se volviera a someter a votación la resolución presentada el día de ayer. Y como la mayoría requerida por este órgano llamado la Asamblea General es menor que el de la reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores, pudiese ser aprobado. ¿Por qué? Porque la mayoría necesaria, la mayoría calificada que se disponía el día de ayer era de 23 votos a favor. Es así. Solo se obtuvo 20. Ahora bien, el día de hoy, como se está celebrando simplemente un periodo de sesiones de la Asamblea General, el cual es el órgano deliberativo, la OEA, estamos hablando de una mayoría necesaria de 18 votos. ¿Qué es lo importante de esto y cuál es el aporte que debería tener la población venezolana? El aporte es que se está discutiendo, ¿ok? De un conjunto de situaciones fácticas en la realidad de la vivencia del venezolano, que está atravesando en este momento y que son objeto de qué? Del foro del sistema interamericano que más tiene pronunciamientos a nivel regional, ¿ok? Además, es el único ente político a nivel regional. Sí, así es. Porque tenemos algunos organismos económicos, comerciales y de integración suramericana, pero a nivel continental es el único organismo político. Y que además forma parte del sistema de Naciones Unidas, que tampoco se puede desligar. Todas estas acciones que está llevando a cabo la OEA están dentro del marco del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano forma parte de ello. Ahora, no se puede menospreciar la iniciativa que se está tomando en la Asamblea General y en especial no se puede menospreciar lo que se está haciendo en cuanto a discutir realidades y necesidades del pueblo venezolano, como es la apertura de un canal humanitario, como es el reconocimiento de las instituciones venezolanas, como es el respeto de los derechos humanos. Y lo que se está viviendo en este foro, lamentablemente el fondo de esto es la idea de ese principio del no intervencionismo de los asuntos internos de un Estado versus ese principio del ejercicio efectivo de la democracia representativa, que es lo que se le está cuestionando a Venezuela en este momento. Claro, pero la posición venezolana entonces no es tan rechazable en el momento que tú enfrentas a dos principios. En el derecho, nunca uno está por encima del otro. ¿Bien? Entonces, si estamos enfrentando dos principios, uno que está establecido dentro, inclusive de la constitución de la Organización de Estados Americanos, donde se habla de la autodeterminación, ¿sí? Y el otro es de la práctica democrática de las naciones que son parte de la Organización de Estados Americanos. O sea, ¿no está mal en su posición el gobierno venezolano dentro de la Organización de Estados Americanos? No, él está adoptando simplemente una postura que le conviene en este momento. Sin embargo, en el año 2009, cuando el caso de Honduras era como principio el respeto al ejercicio efectivo de la democracia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, existe un instrumento en el sistema interamericano que no es un tratado internacional, es simplemente una resolución de la Asamblea General aprobada de forma unánime en el año 2001, el cual nos señala que cuando existe esa contradicción entre la no intervención y el valor de la democracia representativa, debe privar la democracia representativa. ¿Por qué? Porque lo mismo es un valor. Y además de eso, es simplemente defender un derecho humano, y los derechos humanos tienen que estar por encima de cualquier otro derecho. Además que de existir democracia, no existiera el temor de algún tipo de evaluación o de injerencia evaluativa que pueda tener algún organismo internacional o regional de integración en este caso. Así es. Bueno, nosotros, sin duda alguna el tiempo se acaba muy rápido en televisión, nosotros quisiéramos seguir conversando acerca del tema de la Organización de Estados Americanos. El día de mañana la invitación a seguir haciéndolo. Con Alessandro Acherbi quiero despedir el programa de hoy haciendo un llamado a toda la población venezolana a que continúen atentos a lo que pueda acontecer en Venezuela. El día de ayer no se cierra el tópico venezolano, simplemente no se aprueban las dos resoluciones planteadas, pero el día de hoy en Asamblea General pudiera aprobarse algún tipo de resolución respecto a Venezuela. Gracias, Alessandro Acherbi, por acompañarnos. Nosotros despedimos así Brújula Internacional, y la invitación es para que mañana sigamos de cerca la situación de Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos.